Esta obra está inspirada en una recopilación del investigador folclórico Sobel Valdés sobre la ceremonia tradicional de carácter religioso realizada cada 4 de agosto en Cuba, Antávera Paz, denominada el Pabank, que en idioma quechí significa reafirmar nuestras creencias en honor a Santo Domingo de Guzmán. Esta festividad reúne a personas de la comunidad y la familia anfitriona quienes con comida, bebida, velas, música, oraciones, flores y bailes, honran en su día al santo, a quien dedican esta actividad y celebran a partir de una manifestación cultural que integra elementos propios de los pueblos originarios. El presente año, el Ministerio de Cultura y Deportes conmemora los 50 años de creación de este montaje, un emblema de la danza folclórica del arte de nuestro país, a través de esta nueva puesta en escena que valoriza y enaltece las danzas vivas y tradicionales de Antávera Paz. Esta frase es una experiencia diferente. Esto es gracias a muchos bailarines, a muchos músicos operativos administrativos que han aportado durante estos 50 años a que estas danzas sigan en el repertorio. Bueno, la música es nueva, sin embargo, está compuesta bajo el esquema de los instrumentos guatemaltecos. Recordemos que los instrumentos como la marimba, el taparón, la chivinía, son los sonidos de Guatemala, por lo tanto, esto siempre va a vibrar en las corazones de los guatemaltecos. Realizamos una investigación porque creímos conveniente dar a conocer al público lo importante que es en sí la ceremonia del pavado. Entonces surge la inspiración de hacer cinco nuevas danzas, las cuales están inspiradas precisamente en estas costumbres que se llevan a cabo, pues, la compra de flores, la cocina, digamos, la realización del famoso khaki y, sobre todo, la velación a Santo Domingo de los instrumentos. Estamos en un momento en que desde esta misma idea, desde que vemos en el video, desde tener un teléfono, desde tener una computadora, desde tener una tablet y toda esta forma multimedia, la gente ya se acostumbró. Y pasarlo a escena nos ayudaría mucho ahorita también a que la gente encuentre otra vez ese lenguaje, que ese lenguaje pueda ser utilizado de escena y que la gente lo entienda más fácil también. Esta manifestación, heredada de generación en generación, se integra a la lista del patrimonio cultural intangible de la nación para garantizar la nueva puesta en valor de nuestros más de 3.000 años de riqueza cultural, un compromiso impulsado por el presidente de la República, doctor Alejandro Llamaté. ¡Gracias!